¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Yeah, baby! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Venga! ¡Ahí, baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Ahí, baila! ¡Briga! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí, baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Haiya! ¡And we're getting fire! ¡Haiya! ¡And we're getting fire! ¡Haiya! ¡Briga! ¡Ahí, baila! ¡No, no, no! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Ven a seguir chocs! ¡Prepárate! ¡Quieres feri! ¡Quieres, quieres! ¡Venga! ¡Ahí, baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you chocs! ¡Bringa! ¡Ahí, baila! ¡Bringa! ¡Let me see you chocs! ¡Bringa! ¡Bringa! ¡Ahí, baila! ¡Br-, mor-,600! ¡All-r Scoopi! ¡Venga! ¡Ahí, baila! ¡Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Mr! ¡ Dusk! ¡Maldon, una vez! ¡Fl ærloje! ¡Arri! ¡Suscríbete al canal!